hola a todos y bienvenidos a mi canal en este vídeo os traigo todos los requisitos que hay que cumplir para poder ganar un fión el primero es estar suscrito al canal y al canal de the penguin infernos el segundo es dar like al vídeo el tercero comentar participó y el código de amigo de tu 3ds el cuarto agregarme a la 3ds mi código de amigo es cuatro mil seiscientos cincuenta y seis nueve mil sietecientos veintiocho ocho mil novecientos treinta y tres de todas formas lo tenéis en pantalla el pinto es ganarme en un combate pokemon usando sólo pokemon legendarios podéis retarme todas las veces que queráis sólo si aún no me habéis ganado cuando me ganéis os daré el pokemon que esté repartiendo en este vídeo máximo un poco más por persona tenéis que tener el juego de pokemon rubio mega zafiro alfa o pokemon x o pokemon y para poder daros el pokemon el plazo para combatir conmigo es de dos semanas estas dos semanas empiezan a partir del momento en que se suba el vídeo cualquier duda dejármela en los comentarios y yo responderé gustosamente adiós y hasta el próximo vídeo